Autoridades de los tres niveles de gobierno, cámaras empresariales, instituciones del sector educativo y privado, encabezados por el alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez y el director de Protección Civil y Bomberos Gerardo Alonso Castellón Andrade, instalaron el Consejo de Protección Civil para la temporada de ciclones y tormentas tropicales 2022. La declaratoria oficial fue por el presidente Michel Rodríguez, quien recordó que ante las afectaciones que en otros años ha tenido esta ciudad, como ocurrió el año pasado con Nora, es importante mantener trabajo conjunto para hacer frente a cualquier fenómeno meteorológico. Por su parte, el meteorólogo Víctor Manuel Cornejo López habló acerca del pronóstico de los fenómenos hidrometeorológicos para la presente temporada. Bueno, tomando en cuenta el pronóstico oficial que depende del Servicio Meteorológico Nacional, se habla de entre 14 y 19 ciclones tropicales para el Pacífico. ¿De estos, en qué intensidades alcanzarían? Bueno, al parecer serían alrededor de 12 tormentas tropicales, de 4 a 5 ciclones fuertes y de 3 a 4 ciclones intensos, es decir, mayores. En la escala Saffir-Simpson pudieran ser de 3, 4 y 5 como categoría. Y es que los fenómenos naturales como estos no son predecibles, al menos no en cuanto a su trayectoria, pues esta puede variar en cualquier momento, añadió el meteorólogo. Las probabilidades de trayectoria, esas no se pueden pronosticar. Entonces, en todo caso, lo que se tiene que hacer es monitorear cada uno de los sistemas conforme se vayan presentando, y más aquellos que se van paralelo a la costa que en algún momento dado pueden distorsionar su trayectoria e irse a tierra. Entonces, tenemos que monitorearlos, seguirlos, estar al pendiente de ellos en todo momento. En la reunión de instalación, el director de Protección Civil y Bomberos, Gerardo Alonso Castillón Andrade, destacó que existen ubicados ya 19 lugares que fungirían, de ser necesario, como refugios temporales, con una capacidad de atención para 3,628 personas. Además, destacó los avances en acciones de desasolve de ríos, arroyos y cauces para el mejoramiento de su capacidad hidráulica. Ya la mayoría se encuentra un 80, 90%, todos los que son canales y arroyos del municipio de Puerto Vallarta, así como bocas de tormenta. Como comentó el ingeniero Liu, también se han cambiado las parillas de las bocas de tormenta, que han estado muchas ya muy tapadas, muy dañadas. ¿Para cuándo estarían ya completos? El ingeniero comenta que a inicio de junio ya terminarían los trabajos. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.